Dos hombres fueron capturados por el delito de daño en recursos naturales ilícito y aprovechamiento de los recursos naturales. Este hecho se presentó en la ciudad de Uga. El grupo de protección ambiental ecológica realizaron la captura en flagrancia de dos personas, los cuales tenían en su poder cuatro chiguiros muertos y despostados, con un total de 80 kilos de carne. Específicamente en la reserva de Sonso. Fueron capturadas dos personas, las cuales se les encontró en su poder dos armas de fuego y una cantidad de 80 kilos de carne de chiguiro. Estas personas fueron puestas a disposición de autoridad competente por aprovechamiento ilícito de recursos naturales. Es importante manifestar que la comunidad jugó un papel importante en esa actividad, ya que manifestaron de unas personas que se encontraban deambulando en esta reserva y se procedió a hacer la verificación con las unidades de protección ambiental del departamento del Valle del Cauca. La incautación y personas capturadas fueron dejadas.